¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, cuando vuelves a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, hasta la Colombia! ¡Qué triste fue decir a Dios, hasta la Colombia! ¡Gracias!